Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural. Para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora si. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Trucos caseros para hacer crecer tus cejas. Te daremos tres trucos para que tus cejas sean más bonitas, estén en tendencia y ayuden a que tengas una mirada más impactante. Ya no sufrirás por tener pocos vellos en tus cejas. Aquí te traemos la solución. Alio ubera, el gel de sábila favorece el crecimiento. Mezcla este gel con un poco de miel y aceite de coco, luego aplica esta preparación y deja que actúe a media hora. Pasado ese tiempo enjuaga tu rostro. Repite este procedimiento varias veces a la semana. Limón, los nutrientes que posee ese cítrico ayuda al crecimiento del cabello. Solo tienes que cortar un limón en rodajas, y frótala sobre ellas, por algunos minutos. Luego enjuaga tu cara con agua tibia. Este debes hacerlo durante la noche ya que no se debe exponer al sol con limón en la piel ya que la mancha. Jugo de cebolla La cebolla proviene el crecimiento del cabello, y la genera colágeno por lo que sirve para hacer crecer los vellos de las mismas. Corta una cebolla en trozos, y colócalos dentro de un paño. Aplica esto en tus cejas, y presiona para extraer el jugo de cebolla, frota por 5 minutos y luego lava tu rostro. Repite este procedimiento hasta obtener el resultado deseado. Realiza estos trucos de belleza, y verás como tu rostro cambia son solo hacer crecer tus cejas. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.